Ya, están listos. Ya casi ven el cuento, ¿ok? Mami, no nos sabe. ¿Qué no? Y entonces cuando usted esté más grande y quiera acordar... Había una vez un superhéroe. Más de todos los superhéroes. Todos los superhéroes. Ay, ay, ya. Me asustó. Era superpoderoso. Un día hicieron un experimento científico. Sí. Hicieron una máquina para viajar en el tiempo. Iban a mandar a Hulk a ver qué tan poderoso era. Lo iban a mandar al pasado. Y él se montó en la máquina del tiempo. La encendió. Y se fue para el pasado. Y cuando llegó... ¡Dinosaurios! Allá estaban montones de dinosaurios. Y Hulk vio a dos dinosaurios pelear. ¡Y se enojó! ¡Se enojó mucho porque Hulk no le gusta la violencia! Y entonces los vio a pelear. Y se fue a golpearlos. Y... Le dio un golpazo a uno. ¡Eh! ¡Al otro! Y esos se quedaron llorando. Gritaba uno. Y sacaba la lengua y decía... ¡Aaah! Por el golpazo que le dio Hulk. Y el otro decía... ¡Aaah! Ahí viene Hulk. Y Hulk era superpoderoso. No había ningún dinosaurio que pudiera contra él. El Mosasaurio se fue porque se derrotó el tiempo. ¡Aaah! Un día llegó el Mosasaurio. Porque Hulk estaba ahí. Cerquita del agua. Estaba... Eh... Lavando su ropita. Y llegó el Mosasaurio y brincó. Y se los hago en un solo gordisco. Y Hulk quedó adentro el Mosasaurio. ¡Ay, Huelho y Chucha! ¿Y ahora cómo hago? Tengo hambre. Tengo frío. Me estoy poniendo enojado. Y vio un caminito por allá. Adentro el Mosasaurio. Y se fue. ¡En el culo! ¡Sí! ¡Exactamente! Salió como un pedo volado. Y salió al otro lado. Y dice, ¡Qué desgraciado, Mosasaurio! ¡Ahora por tu cuerpo va a tener que ir a bañar! Y se fue y se bañó porque había pura coitilla. De Mosasaurio. Y se bañó. Y allá, a lo lejos, explotó un volcán. Y todos los dinosaurios salieron corriendo. Parecía que se iban a extinguir. Pero, por dicha estaba el Super Hulk. Y agarró una super roca. La alzó. Y ya se la tiró hacia el volcán. Y... Lo apagó. Y todos los dinosaurios contentos. ¡Gracias, Hulk! ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo abrazaban. Todos los dinosaurios lo abrazaban. Todos muy contentos. Porque Hulk había sido el gran super héroe. Y les dijo. Bueno, amigos. Me tengo que ir. Me voy para el futuro. Que en realidad no es el futuro. Es mi presente. ¿Qué es mi presente? Ahorita. Entonces se mostró su máquina del tiempo. La encendió. Y hasta que llegó por fin al presente. Y llegó a la casa. ¡Oh, mira! Esta casa. ¡Ya habían dos niños! Y les dijo. Pórtese bien. Háganle caso a su mamá. Muñecas también usted. Porque la conocía. Eran vecinos. Se portan bien. Y buenas noches. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Me meto por un huequito. Me salgo por el ocho. Y nada. Les cuento. ¡Otro! ¡Ay, qué susto! ¡Iguien ya me quiero!